Bueno, tengo el gran honor de recibir este premio para nuestra querida Claribel. Y en todo caso, ya cerrando el acto, es bien importante el aporte que tienen que hacer los hombres y mujeres de bien, de las letras del mundo, para que puedan a través de esa revolución del verso y la palabra, sigan aportando esperanzas, sueños y utopías en un mundo que necesita muchísimo de esos sabores. Así que muchísimas gracias y dedicamos este premio precisamente a esos hombres y mujeres de letras de todo el mundo para que sigan produciendo eso tan lindo, eso tan poesía diáfana y humana. Muchas gracias. Aplausos